¡Hola! ¡Bienvenidos a Da Humo! ¡Qué fiera que nos está enviando! Nosotros hoy nos venimos a visitar a nuestros brothers del Colegio Inmaculada Concepción. ¡Y les queremos mandar saludos a esos brothers que nos ven en toditita en Nicaragua! Hoy en Da Humo te contamos 5 cosas que no sabías del famoso clásico entre Real Madrid y Barcelona. Brothers de todo el país se reúnen para aprender a bajarle el gas a la violencia en sus hogares y sus comunidades. Te presentamos un dúo de humo que está pegando en las radios de Bluefields. Y viví la emoción del Robson, un deporte extremo que está pegando entre los chavalos.